Explosión TV presenta un especial dedicado a todos los Fiebrus, amantes de los autos y la aceleración. Aquí está el especial que tú estabas esperando, Fiebre Explosiva. Tiene unos pales, pero sin su nene, por los dolores de cabeza, una parada de meses. Se la pegó y ella quiere vengarse, ella se vengó y sola quiere quedarse, ella tiene par de pretendientes y si sola anda aquí también los dientes. El novio se la pegó y ella quiere vengarse, ella se vengó y sola quiere quedarse, ella tiene par de pretendientes y si sola anda aquí también los dientes. Hoy nos vamos a ver y yo me siento moti, se viste de Gucci, de Giuseppe Zanotti, entera de negro, parece una goti, tenemos el control como lo tenía John Gotti. Lo hicimos anoche, lo hicimos antiel, el perfume es dolce, la cafa cartiel, después de la disco nos vamos para el motel, ella bebe champaña, lo bebe con... Bueno mi gente, arranco el fin de semana y con en tu programa favoritos Fiebre Explosiva, Josué. Y Alecha. ¿Dónde nos encontramos? En Sazonado, en Bormigueros. Hoy la vamos a estar pasando de show, estamos en la mejor parte, en la que a mí me gusta, vamos a chinchojear, vamos a probar esos platos, la picadera, los chujas con unas costillitas, hay de todo aquí. Y sobre todo, hoy tenemos un programa dedicado a los jeeps, que eso va a estar espectacular, tenemos unas máquinas de sueño. Eso es así, vamos a estar disfrutando de las entrevistas explosivas, las diferentes entrevistas a los muchachos de los jeeps. Vamos a estar compartiendo con Benji de aquí de Sazonado, así que mi gente, les exhortamos a que no se retire de su televisor, que acaba de comenzar tu programa favorito, Fiebre Explosiva.